Bienvenido a esta espectacular villa de lujo. Situada en una parcela de casi mil metros cuadrados, donde la elegancia y el confort se combinan a la perfección para ofrecerte una experiencia de vida inigualable. Con una superficie habitable de 250 metros cuadrados, esta residencia es el epítome del buen gusto y la exclusividad. Bar, un elegante bar al aire libre, perfecto para tus eventos sociales y reuniones. Piscina, una espectacular piscina privada, donde podrás refrescarte y relajarte durante los calurosos días de verano. La zona exterior es un verdadero paraíso, diseñada para disfrutar al máximo del clima mediterráneo. Amplio salón, un salón espacioso que invita a la relajación y al entretenimiento, diseñado para maximizar la luz natural y ofrecer vistas impresionantes del entorno. Varios ambientes, diferentes áreas para relajarse y disfrutar, ya sea tomando el sol, leyendo un libro o simplemente disfrutando de la tranquilidad. Habitaciones, cuatro habitaciones bien distribuidas, todas ellas con armarios empotrados y una de ellas con baño en suite, proporcionando un espacio íntimo y acogedor para cada miembro de la familia. Baños, tres baños de diseño contemporáneo, equipados con todas las comodidades necesarias para tu bienestar. Esta vivienda exclusiva es comercializada por Nube Grupo Inmobiliario, tu socio de confianza en la búsqueda de propiedades de lujo. No dejes pasar esta oportunidad única de adquirir una villa que combina lujo, comodidad y una ubicación privilegiada.